Que crueldad la tuya Que pocos sentimientos tienes en tu alma Así, nada más, así, a sangre fría Me dices que ya no soy nada para ti Ay, ¿quién lo diría? Fue fantasía Los bellos momentos que viví contigo Así, nada más, así, con maestría Me das el golpe de muerte y que me vaya Ay, de tu vida Me voy a llorar mi pena Con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos Ya nada me importa si ya no eres mía Me voy a llorar mi pena Con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos Ya nada me importa si ya no eres mía Que ya no eres mía No puedo creerlo Pero lo dijiste amor A sangre fría Me lo hubieras dicho más despacio Y grata ¡Venga! ¡Venga! Me voy a llorar mi pena Con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos Me voy a perder muy lejos Ya nada me importa si ya no eres mía Me voy a llorar mi pena Con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos Ya nada me importa si ya no eres mía Aunque ya no eres mía No puedo creerlo Pero lo dijiste amor A sangre fría